Al paso de hacer unas evaluaciones, puede haber un desliz o recaídas nuevamente y le retoma el consumo. ¿Cómo contribuye para la terapia en adicciones? Cuando una persona presenta una abstinencia, puede presentar una recaída. Y muchas de las recaídas precisamente son por esa relación que tienen las experiencias aprendidas como negativas y busca tratar de mitigarlas o quitarlas. Los invito a que puedan estar presentes al programa de diálogo psicológico con el Dr. Vallejo. Voy a tener el gusto de compartir esta entrevista. Los espero.